Hola, qué gusto saludarles. Soy Ebelia Flores Ríos, desde Morelia, Michoacán, México. Agradezco a la doctora Marisa Trejo Sirven la invitación para participar en el Festival Internacional Palabra en el Mundo en Chiapas. Cuento mojado Cuento que te cuento un cuento mojado. El viento pastoreaba un rebaño de ovejas blancas. Retosaban en las montañas. Vino el hada del universo y con su varita luminosa tocó su pelo de lana. Hizo magia. Es hechizo. Es música transparente. Es cabellera helada. Cuento que te cuento un cuento mojado. Las ovejas blancas que pastoreaba el viento se volvieron vida, se volvieron agua. Al alba y atardecer bajan al verde prado para darle de beber. Primavera Renace en la primavera colores, frutos y flores. Se viste el árbol de trinos con el sol de enredadera. Y el verde de la montaña recibe besos del viento con brisa de la mañana. Ha florecido en la vida un bello campo de rosas. Hay una ronda de abejas y danzan las mariposas. Los niños con alegría elevan sus papalotes que llevan su fantasía. ¿A dónde vas, primavera, con tu canasta florida? Flor ida del corazón de la señora natura que borda sobre la vida tulipanes, girasoles, pensamientos, ilusión. Aroma de esperanza Despierta la mañana El sol toca la puerta Las flores le sonríen Arcoiris de mariposas pintan el horizonte Y la vida se renueva El viento mece recuerdos Ya viene el cálido abril Un papalote anuncia alegría Volverán las tardes encantadas Con aroma de esperanza Y mi alma se vuelve niña Muchas gracias ¡Gracias!